Ella es Rosa Costa, tiene 80 años y afirma que ya no recuerda la última vez que vio a su familia. Viene mi sobrina de vez en cuando, Rosa, de resto, muy rara. La que más está pendiente de mí es una señora que nos conocimos hace como 14 años. Ella es una madre para mí. Otra es la historia de Paulina Cuaya, quien a sus 93 años sufre de Alzheimer. El cansancio y los dolores físicos han ido aumentando con el paso de los años. Ahora me duele un dolor violento en esta parte, pero bastante me duele, pero eso fue hoy que me dio. Rosa y Paulina son solo una pequeña muestra, pues en Colombia hay más de 4 millones de adultos mayores y casi todos padecen de enfermedades y reciben poca atención de sus familias. Rodrigo Riaño, director del Departamento de Psicología del Politécnico Gran Colombiano, hizo un análisis sobre cómo es envejecer en Colombia. El resultado, según él, es preocupante. Nos encontramos que, por ejemplo, el 23% de la población de adultos mayores es solamente la que está protegida por programas de protección social del gobierno, pero el resto de la población de adultos mayores no. Esto quiere decir que solo un millón de abuelos en nuestro país cuenta con seguridad social y lo que es aún peor, muy pocos cuentan con recursos suficientes una vez terminan su vida laboral. Las cifras fueron reveladas por la ONG Help Page International. Hay un buen número de personas pensionadas, de adultos mayores pensionados, pero cuando se han hecho estudios de la cantidad que reciben, o sea, el valor que reciben por esa pensión, y muchos reciben unas pensiones muy, muy bajas, que también, pues obviamente van a dificultar su posibilidad de vivir, el bienestar. Alrededor de 3 millones de adultos mayores no tienen ingresos fijos de jubilación. Zulay Chuchoque, directora del hogar geriátrico Dulce Atardecer, asegura que esa es una de las problemáticas de los abuelos que hoy están a su cargo. La mayoría de los abuelitos no están pensionados, los abuelitos que están aquí en el hogar. La mayoría de ellos, sus acudientes, sus hijos, son quienes les asisten, quienes les apoyan en esa parte económica. Son muy poquitos los que tienen pensión. Son sus hijos quienes deben suplir esa parte económica. Cuando un adulto mayor no tiene protección social, se siente solo y empieza a tener problemas psicológicos. Esa dificultad de acceder a todos los programas de protección social, pues hace que la persona se sienta obviamente más aislada, que tenga mayores complicaciones, que eso obviamente también lo va a llevar a tener dificultades con el aspecto de la salud psicológica, porque puede llevar a entristecerse, a deprimirse. Nos encontramos que hay una gran cantidad de adultos mayores que incluso están en situación de calle, es decir, de la población de adultos mayores, de personas en situación de calle, e incluso los desplazados también tenemos cerca de 250 mil adultos mayores que están en situación de desplazamiento, es decir, que son personas muy solas. Perder la capacidad de leer, caminar y razonar es normal cuando se llega a la vejez. Sin embargo, es más fácil sobrellevar esta etapa cuando se cuenta con el amor, la compañía y la atención de los seres queridos. Los abuelitos que tienen sus demencias tienden, por su misma patología, a presentar ese tipo de situación, de cuadros que son la ansiedad, la depresión, las alucinaciones. Es un proceso de cambio, un proceso de transición, que para eso se necesita el apoyo familiar, es decir, yo necesito a mi familia para que me esté acompañando en el proceso. Aprovechar la vida, esa es la reflexión que nos dejan nuestros abuelos, quienes a pesar de los años aún conservan la pureza de corazón y la inocencia de un niño.